El pollo de San Marcos es también conocido como pollo a la jardín de San Marcos, pollo a aguas calientes o pollo a la jardinera, como una receta de hace muchos años. Se desconoce a ciencia cierta cuál es su origen, sin embargo existen diversas historias y leyendas sobre el mismo. A continuación te platicamos una de las que más se cuentan en aguas calientes. El éxito del invento culinario fue de Doña Lala, que todos los comensales estuvieron de acuerdo en que a partir de ese año, durante la tradicional feria de San Marcos, se preparara tan magnífica receta, la cual cuentan que en aguas calientes se debió al ingenio de Doña Lala y el genio de Don Florent. Actualmente el pollo de San Marcos se considera uno de los platillos más típicos de aguas calientes. Para perspectiva empresarial, María Escalante.